En 1977, la pareja Isaac se invitó también al joven Arturo a participar en el Cuartelazo, una historia sobre la traición política. Yo creo que es un gran guión de Alberto Isaac, con Héctor Ortega como Belisario Domínguez, el mártir de la libertad de expresión, por eso está su estatua en el Senado, cómo lo mata Huerta, el chacal Huerta, que había sido... La película se hace justamente en el momento en que Pinochet, que era el brazo derecho de Allende, a quien Pinochet tiene que defender el palacio contra los alzados, lo pone Allende, y Madero confía en Huerta como Allende confió en Pinochet, justamente en quien no debían confiar y son los que hacen el golpe de Estado, la constante de la traición. La traición política de Pinochet a Allende fue un tema decisivo de la relación de Beristain con el director chileno Miguel Itín, con quien filmó Las Actas de Marusia en 1976. Trabajé con Miguel Itín, con el que tuve también una relación muy intensa, hicimos Actas de Marusia, por él conocí a Gianmaria Volonté, que fue el actor de Sacco Ivancetti, el caso Mattei, la clase obrera, era un actor muy importante en su momento, en los 70's, un miembro del Partido Comunista Italiano, hicimos Actas de Marusia, el recurso del método, y luego vino un asunto sindical en México, el SAI, una investigación que se hizo sobre corrupción en la anda, que nos impidió hacer cine, televisión y cierto tipo de teatro. Durante su carrera ha interpretado a políticos de toda índole y enfrentado diferencias por sus opiniones. Y entonces, bueno, pues sí, hice a Santana, luego hice a Porfirio Díaz, en una novela histórica que hizo Televisa, que dirigió Jorge Fonts, pero nos corrieron a los dos. Yo ya había hecho Lázaro Cárdenas con el gran Raúl Araiza. Justo 20 años después de salir de este proyecto de Televisa, Fonts y Beristain harían el atentado, donde Arturo interpreta a Porfirio Díaz. La historia y la política de México lo han acompañado por largos años en sus actuaciones. La única manera de crecer es siendo objetivo con la historia, de crecer como país. La historia de la Revolución Mexicana es la historia de la traición. Pienso que lo que está viviendo nuestro país hoy en día es la misma lucha del siglo XIX de conservadores y liberales. No hay derecha ni no hay izquierda. Hay liberales y conservadores. Y quizá hay gentes de izquierda, pero no como un movimiento. General, yo sabía que usted era un hombre de honor, pero yo también lo soy.